muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como están espero que estén muy muy bien hoy tenemos nuevas cartas que salieron de la champions y salió una carta muy esperada como la carta de leo messi pero también salieron cosas como la venta relámpago que están los iconos ronaldo nazario aparece cruz por ahí pero vamos a hablar sobre el tema también de royce que salió 105 se decía que leo messi podría salir 105 pero al final fue royce en la tienda como pasó con el caso de neymar mco así que han actualizado y ahora tenemos a royce por acá y a leo messi lo vamos a encontrar en el camino es totalmente gratis como vemos yo me quedé cerquita de llegar a messi y no le metí ningún centavo al fifa móvil por el momento así que leo messi aparece por acá totalmente gratis es free to play muchos números interesantes para leo messi potencia tiro bien finalización también tiro lejano 120 mucho tiro lejano para leo messi también buena agilidad alto y medio para messi así que es una carta que se consigue free to play si te guardas de los puntos lo vas a poder conseguir muy pero muy fácil y si no lo vas a tener que esperar a que baje en el mercado porque hoy en día su valor está caro pero como vemos en el mercado todavía hay muchos quedan bastantes leo messi por venderse y esto quiere decir que su valor va a bajar vale unos 48 millones pero no vale la pena con pagar eso porque en unos días quizás en una semanita messi esté con el valor de muchas cartas que fueron saliendo en el evento así que buscamos por acá 103 y vamos a ver que las cartas con el caso de carrasco vale unos 16 millones y también es del camino álava 22 artúr 18 millones así que todavía leo messi tiene mucho que bajar seguramente llega a valer unos 20 25 millones la carta de leo messi más adelante cuando su valor siga bajando en mi cuenta no lo logré sacar pero por acá estamos en la cuenta de diego 19 que me prestó su cuenta para probar a leo messi porque si lo vamos a estar probando y lo tenemos en rango número 30 108 en grl para el mesías y vemos los numeritos 140 en ritmo rapidísimo 159 en tiros lo mejor de la carta que vamos a encontrar el tema de los tiros y también 156 en agilidad 102 en físico como vemos la carta de messi no es quizás el más rápido alcanza unos 127 en velocidad final lo que quiere decir que no es mucha velocidad pero muy buena aceleración muy buena potencia de tiro también una carta que tiene muy buenos números en regates 177 en regates con el refuerzo número 16 altimedio viene con el arco iris metro 70 y un total de 5 rasgos especiales para este leo messi que lo vamos a estar probando y vamos a ver qué tal nos va con messi pero antes vamos a meter a leo messi para tiro de falta corto y también para los penales si quizás en algún partido nos toca hacer algún penal quizás patear algún tiro libre primer rival que nos íbamos a enfrentar y encima messi lo poníamos para los tiros libres y ojo que messi tenía una de las primeras jugadas perdíamos el balón con gulip pero a pesar de todo volvíamos a recuperar el balón y encima con leo messi lo habíamos puesto justo para los tiros libres y en la jugada esta messi se iba a ir de la marca de pirlo hacíamos regate por acá y pirlo que nos hacía falta y ahora teníamos un tiro libre con leo messi pateamos el tiro libre y encima lo pateamos recontra mal porque no le daba quizás el ángulo suficiente para que sea gol seguro pero a pesar de todo messi no iba a perdonar ya que tiene números muy altos en potencia tiro lo que hace que la carta a pesar que el portero adivine y encima que llega el balón el gol termine siendo siguiente jugada haber para leo messi messi por acá hacemos un amago el rival que nos saca el balón pero recuperamos y messi a puro regate en esta jugada sigo de la marca del defensa y finalizaba la jugada muy pero muy fácil con mucha calidad 2 a 0 doblete en este partido y arrancaba bastante bien y ese enganche la verdad muy buen enganche minuto 82 messi iba a aparecer de vuelta porque por acá alessandrini pase para google google y para javers javers que encontraba a messi parado muy bien amago de tiro nos íbamos de la marca de los defensores y messi con la marca de google y también con la marca del inglés un poco molesto quizás con varios jugadores por ahí marcando metía el hat-trick y llegamos a los tres goles en ese partido para llevarnos la victoria siguiente rival que nos íbamos a enfrentar traía muy buen equipo rival traía a toloy y también a nico de los sbc lo traía en la defensa y por acá íbamos tener la primera ocasión con leo messi porque salía nico a la marca messi que enganchaba y desde acá no iba a perdonar un tiro muy potente y la verdad que messi una vez que te perfilas de cara portería y si no hay marca de defensas prácticamente la carta no erra ningún tiro abrimos el marcador nos ponemos 1 a 0 y ojo que no iban muy bien los servidores y ojo al gol que el rival nos metía dejo este gol acá porque fue un gol bastante bastante de carambola pero como vemos los servidores no iban bien cada vez que no arrancaba a ver que le costaba a pesar de todo javers que metía pase al pupi zanetti luego el del rival metíamos pase para javers cada vez para leo messi y teníamos la chance de meter el golcito con leo messi y encima el rival que cometía falta se iba toloy lo echaban y messi que a este penal lo terminaba convirtiendo en gol y encima doblete para leo messi por el momento en el partido iba a llegar otra ocasión de gol recuperamos con zambrota este pase para google y google y para leo messi que arranca messi y encima el rival que ahora no tenía toloy en la defensa javers que lo encontraba messi bien posicionado pateamos a gol muy fácil para messi que encontraba el hat 33 goles y todavía quedaba mucho más partido por jugarse primer tiempo 3 a 0 en el segundo tiempo nos metimos dos goles en contra para mejor dicho un gol en contra para que el rival quizás no se vaya y messi que iba a tener la ocasión pero a pesar de todo fallaba el tiro muy bien por parte del rival sacando al portero y por acá messi que se iba iba a tener otra ocasión y no pateamos rápido el juego que no detectaba el tiro leo messi pero la jugada que continuaba recuperamos pase para google y para haber haber para leo messi y ahora messi con ese derechazo liquidaba el partido con el 4 a 2 y encima póker para leo messi en este partido veníamos de un hat trip y ahora metíamos un póker siguiente y último rival que nos íbamos a enfrentar por acá salíamos con el pulpo y zanetti el pulpo y zanetti que combinaba para allí no la gino la para leo messi pasaban de la marca y messi la hacía muy pero muy fácil solamente amagando sin hacer regate solamente con el justin messi va por acá decía por allá igualcito abrimos el marcador nos ponemos 1 a 0 segundo tiempo apenas arrancaba y vamos a hacer la jugada pase para javers javers ruleta lo encontrábamos a messi bien posicionado se iba de la marca de los defensores y messi que metía el doblete muy buenos partidos está mandando leo messi con hat trip con póker y ahora con doblete siguiente jugada minutos 72 recuperamos con zambrota este para golobingo lo vi nuevamente por acá javers que encontraba leo messi salía tolo y a la marca messi que se iba muy bien de los defensores y metíamos golazo con leo messi 3 a 0 y encima hat trip y encima el último gol fue un golazo cambio de banda hacíamos arco iris y messi que finalizaba muy bien la jugada te quiero invitar a que dejes un me gusta por ese gol de leo messi para que el vídeo llegue a más gente siguiente jugada teníamos la jugada para leo messi teníamos el póker y justo se nos metía en el camino si no la sino era el póker de leo messi y ojo que fueron tres partidos jugados 3 triple de leo messi póker de leo messi y nuevamente hat trip de leo messi tres partidos jugados y un total de 10 goles en tan solo 10 partidos para la carta de leo messi que recordemos que es free to play se lo puede conseguir totalmente gratis y vamos a hablar sobre lo que me pareció la carta de messi tiene cosas buenas y tiene también cosas malas los pro y los contra lo bueno de messi el tiro y también los regates es una carta que tiene muy buenos tiros muy buenos regates se desmarca muy pero muy bien y la verdad que aporta muchísimo al equipo lo malo de la carta de messi porque si tiene cosas malas es el tema de la velocidad quizás en algunos momentos la carta se queda en ritmo hay defensores que te alcanzan muy fácil y también el tema de la resistencia de messi se cansa en el minuto 70 ya messi está cansado calificación final para la carta leo messi nueve puntos no llega al 10 pero nueve puntitos para leo messi veremos a futuro si logramos probar a van basten que salió y veremos si logramos probarlo ayer probamos a hierro te traje un vídeo de hierro al canal una la verdad una locura ese hierro un muro en defensa que vale mucho la pena meterlo en el equipo y veremos a futuro si logramos probar a van basten así que gente dicho esto muchísimas gracias diego por prestarme en la cuenta dicho esto yo me voy despidiendo espero que te haya gustado el vídeo si es así recordar de suscribirte al canal si no estás de activar la campanita y de dejar tu me gusta nos estamos viendo hasta la próxima